Mi gente hermosa, ¿cómo están? Les mando muchísimos besos, abrazos a la distancia, pero quiero recomendarles que visiten nuestro hermoso Cuenca. Tiene paisajes hermosísimos, lugares turísticos bellos que sé que les van a gustar y su gastronomía es única. La verdad que una vez que fui a Cuenca me quedé enamorada, es lo máximo esa ciudad, así que les recomiendo a visitar Cuenca, que es lo mejor que tiene nuestro país. Besos, los quiero mucho, bendiciones para todos y disfruten sanamente.